no se ve igual no? este pide hacer con el otro perdon? me hago proteger al final? si este si si porque esta ya tiene el angulo 170 los soportes son mas... mas currados no se vibora mucho la aprieto bastante ahi el resto se mueven no? pero tu tienes la 2 o la 3 es que esta tiene estabilizador ah 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 izquierda, izquierda por aquí voy esto es un atajo que el año pasado casi nos rompo con los pueblos y 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